¡Vivos mercenarios! Vale, nos han dado la vuelta Vale Perfecto Por un pelo nos ha ido Pero madre mía Ese, ¿no? Vamos a hacer una por aquí Que raro que no hay nadie por aquí Perdón Me ha matado desde Cabela, creo No sé con qué arma irá esa persona Pero no veas, me ha reventado la cabeza ¡No! Vale Cuando hace nivel 40 Que todavía soy nivel 32 Por lo que, bueno Está viendo en las actualizaciones Que han metido el juego De que la... ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo el nombre Joleva, ¿qué tal la apartaste a este gran señor? Ah, no me acuerdo el nombre de la arma No me acuerdo el nombre ahora, ¿eh? Lo digo en serio Pero dicen que va muy bien La cordite eso Me ha venido ahora la cabeza El nombre Dicen que la cordite va muy, muy, muy bien Pues al final me voy a tener que poner Creo que no la tengo aquí Me voy a tener que poner la rampa Lo voy a tener que subir de nivel Porque es que no veas el... El chavalín está aquí Como me revinta con la rampa Vamos a ver dónde está Aquí tiene cuidado por aquí Seguramente Estarán por aquí Y efectivamente está aquí dentro Una vez como me revinta esta rampa Ostras Manía A ver si no lo había visto Ay, me cago en ¿En serio he sido tan estúpido De comerme la mina? Pues sí Me he comido la mina Y es que no sé qué arma ponerme En este mapa Lo digo muy en serio No tengo ni idea de qué arma me tengo que poner No veas este, ¿no? Con... Aquí con la de esto Con la... La rampa Yo coge una rampa de aquí Y me ha quemado Con la espalda efectivamente Como no Buah, está el Threser Pues se lo voy a tirar A ver si se lo consigo tirar el Threser Pues nada, no se puede 11-12 ¿Esto es en serio Maldito Threser, tío? No veas con este señor Con el ganja Este Lo que no entiendo Lo que no me gusta Del tema este De este Call of Duty Es que te... No sé, tío Por lo menos a mí, ¿eh? Me busca con gente Que es buenísima La verdad Ese es el problema De este Call of Duty No sé por qué, ¿eh? Pero lo tienen que arreglar Esto de una vez Porque no te busques Con gente tan pro, ¿no? Tan... Wow, tío ¿Qué dices? Tú madre mía Tú la gente No, con la espalda, tío Esto es en serio, tío 14-14 Bueno No Anda, mira Pese a una mina de malla Pero... 14-15, tío Me está diciendo en serio Que esta va a ser la primera vez Que quede negativo Enemigo destruido O sea, me lo están diciendo En serio No quiero que quede en negativo Y el arma de este señor No sé dónde está, pero... Aniquilador neutralizado Es que contra la rampart No pude No pude hacer nada O sea No pude Lo digo en serio Es una arma que... ¿Cómo lo es? ¿Cómo? What? O sea, como no le des tú Primero las balas A la persona Hemos destruido su baliza De despliegue táctico Vamos No Le quería coger el arma, tío Eso me pasa por... Queriendo ir a coger arma Vamos Vamos Sal de ahí Se ha detectado Una intrusión hostil En el sistema Disruptor listo Ha sido infectado Por una hacker enemiga Buah, ¿en serio, tío? Pero no me campees, hombre No me campees Ahí Madre... Creo que van ganando Sí Van ganando Y encima es que no me campean, tío No entiendo Hay... Bueno Es que no entiendo Hay gente que no te campea Pero es que después están esos Que, bueno Oye, y si campeamos un poquito ¿Qué pasa? Y este hombre con el coche Tú que... Que no se aclara El del cochecito Vale, bien, 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 bien El escudo balístico absorbe los disparos ¡Ay! Casi lo mato a ese 21-20 Buah, yo creo que ha sido Esta mi peor partida De... De todos los vídeos que he subido De Call of Duty, eh Creo que ha sido mi peor partida Mira, esta... Este es el... El que ha quedado El primero Aquí está el segundo Con el tema de las rampas Que no veas que es una bestia esta arma Me la voy a tener que subir de nivel Y la voy a tener que utilizar, eh Porque, macho Si no fallas ni una bala Revintas con esta arma Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Este gameplay De Call of Duty Black Ops 4 Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao, chao!